Hola, hola, mi gente, de Lucy de Amor. Desde Tiempo y Memorialen, las Hojas de Trébor, principalmente la de Cuatro, se considera un talismán de la suerte. Ella representa los cuatro puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Representa también amor, salud, abundancia, prosperidad. También representan los elementos de la naturaleza, aire, fuego, agua, tierra. Representa las cuatro fases de la luna, luna nueva, luna llena, luna creciente y luna menguante. Si la encuentra, guárdala contigo. Ella es un indicio de que la buena suerte intenta un camino, pero si también encuentra la de tres, también guárdala porque es un talismán. Las hojas de trébol atraen prosperidad. Se utilizan en los baños, en las pócimas de amor. Se utilizan también para bañarte. Si tienes hojas de trébol, no importa la cantidad, hierba con canela, calabo dulce y anís. Ella te trae buena suerte. La puedes colocar también en tu cartera porque ayuda a la atracción y manetizar tu cartera con el dinero. Que la hoja de trébol atraiga a ti bendiciones de prosperidad. Si la encuentras, recuerda que es el camino hacia la prosperidad. Que esta hoja de trébol la traigan hacia ti todo lo mejor. Namaste donde tú y yo somos uno. Che.